¡Vamos los eneces, vamos a ganar! ¡Esta es la hinchada que te va a rentar! ¡Vamos los eneces, no podés perder! ¡Porque ahora no vamos a morir! ¡Y el que está, le gana a la doce! ¡Porque esta es la hinchada, más loca que ha! ¡Como nuestro pez está, toda su bandera! ¡Y todos los borrachos se quieren matar! ¡Vamos los eneces, vamos a ganar! ¡Esta es la hinchada que te va a rentar! ¡Vamos los eneces, no podés perder! ¡Porque ahora no vamos a morir! ¡Y el que está, le gana a la doce! ¡Porque esta es la hinchada, más loca que ha! ¡Como nuestro pez está, toda su bandera! ¡Y todos los borrachos se quieren matar! ¡Vamos los eneces, no podés perder! ¡Esta es la hinchada que te va a rentar! ¡Porque esta es la hinchada que te va a rentar! ¡Porque ahora no vamos a morir! ¡Y el que está, le gana a la doce! ¡Vamos los eneces, no podés perder! ¡Vamos los eneces, no podés perder! ¡Y el que está, toda su bandera! ¡Y todos los borrachos se quieren matar! ¡Bravo de experiencia, muchachos!